Muy buenos días, muchas gracias a todos por asistir a esta rueda de prensa con motivo de los encuentros que estoy manteniendo con los alcaldes capitales de provincia y con los presidentes de las diputaciones provinciales. Hoy correspondía el turno a la ciudad y a la provincia de Soria. Como saben, forma parte de la ronda habitual que estoy manteniendo con los representantes políticos, sociales e institucionales de toda la comunidad autónoma. Saben ustedes perfectamente que presido un gobierno transformador, un gobierno cercano. Queremos estar al cabo de la calle de los problemas de la gente y qué mejor manera de estar con ellos, escuchar en este caso a los representantes de las personas de Soria cuáles son las necesidades, los problemas, también las cuestiones que nosotros planteamos. Y desde luego quiero que las instituciones de Soria y también la Junta de Castilla y León tengamos las mejores relaciones posibles. Yo entiendo que el alcalde debe defender los intereses de los vecinos de la ciudad de Soria y así tiene que hacer lo propio el presidente de la diputación. Pero tenemos un objetivo compartido, un objetivo común, que es defender lo nuestro. Defender lo nuestro desde el impulso de la economía en la creación de empleo, que es desde luego el objetivo fundamental de cualquier persona, encontrar un puesto de trabajo como desarrollo vital y poder desarrollar una familia. También la oportunidad de garantizar los servicios públicos en el territorio, no solo me estoy refiriendo a los esenciales, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia, sino los nuevos servicios públicos que ya nos reclaman las personas de Soria y de Castilla y León. Una apuesta clara por la transformación digital, porque Internet y la televisión lleguen a todos los rincones, de eso hemos hablado también. Y, por último, el compromiso con el mundo rural y, desde luego, en Soria es algo especialmente importante. Hemos coincidido, tanto el alcalde, el presidente de la diputación, acompañados de las personas que forman parte de sus equipos, y yo, que venía acompañado de la consejera de Soria y de la delegada territorial, hemos coincidido en que todos tenemos que apostar por el futuro de Soria, por el desarrollo de las oportunidades en Soria y, desde luego, porque, entre todos, seamos capaces de generar más oportunidades, porque las oportunidades generan empleo y el empleo hace que vengan más personas a esta ciudad y a esta provincia. Es algo en lo que estamos especialmente comprometidos. Hemos hablado, en diferentes momentos de las dos reuniones, del plan Soria. Saben ustedes que se aprobó en el 2017, concluye su vigencia en el 2020. Yo tengo que decir que es un plan que está teniendo resultados visibles y muy positivos. Así lo ponen de manifiesto los indicadores económicos, laborales, de población, demográficos de esta provincia. Por tanto, hay que ser optimistas y, por eso, vamos a continuar con la apuesta del plan Soria en el futuro. Hoy les anuncio que, además de seguir ejecutando durante este año el plan vigente, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar desde este mismo momento en la preparación del nuevo plan Soria. Consideramos que muchas de las iniciativas que se nos ha planteado por parte del alcalde, del presidente de la Diputación y sus equipos tienen que incluirse en el plan Soria y, desde luego, las distintas consejerías están trabajando en este ámbito. Coincidimos. Tenemos que avanzar juntos, todos juntos, por el desarrollo socioeconómico de Soria, que es en lo que coincidimos. Lo decía al principio de mi intervención. Hemos hablado, especialmente en la Diputación Provincial, que el plan Soria no es una herramienta exclusiva de las administraciones locales o de la Junta de Castilla y León, sino que le vamos a pedir la implicación al Gobierno de la Nación, al Gobierno de España. Decir aquí que vamos a ser leales con el nuevo Gobierno de España, vamos a ser leales, pero también vamos a ser exigentes. Van a encontrar en la Junta de Castilla y León nuestra colaboración, pero, sin duda, también tienen que encontrar nuestra firmeza a la hora de defender los intereses de las personas de Soria, de Castilla y León, la igualdad de todos los españoles. Sí decir que hay cuestiones fundamentales que afectan a nuestra comunidad autónoma y, muy especialmente, afectan a la provincia de Soria, como es la Estrategia Nacional contra el Reto Demográfico o para impulso en la lucha al reto demográfico con medidas reales. Hemos hablado en el Ayuntamiento de la necesidad de que la misma voz se escuche en el Gobierno de España frente a las infraestructuras pendientes. Una voz en la que se reclamen las autovías y el tren que es necesario para Soria. Ahí quiero que todos tengan claro que no se trata de echarnos reproches ni mirar al pasado, sino mirar al presente y mirar al futuro. Habrá medidas de corto, de medio y de largo alcance para que sean realidades las autovías pendientes y el tren convencional. También decir en este sentido que es fundamental el compromiso con Europa, el compromiso del Gobierno de España, el compromiso de la Junta de Castilla y León en la defensa de algo especialmente relevante en esta provincia, como es la política agraria común. Ahí va a tener el Gobierno de España a la Junta de Castilla y León. Consideramos que la política agraria común es uno de los instrumentos fundamentales para garantizar el relevo generacional en el campo, para garantizar la renta agraria de los agricultores y ganaderos, de la incorporación de la mujer a la labor del campo. Y eso es fundamental. Por parte del atítulo identificativo, yo he manifestado el compromiso de la Junta de Castilla y León con la capacidad de atracción de empresas para Soria. Hablaba el alcalde del polígono Valcorva. Es una realidad, aunque hay que modernizar y están en la intención de modernizar las infraestructuras. Pero nosotros, desde el Gobierno regional, lo que tenemos que hacer es atraer empresas que se instalen en ese polígono, que tenga no solo viabilidad, sino que sea capaz de atraer empresas, crear empleo, atraer familias a la ciudad y a la provincia de Soria. Consideramos que es fundamental. Hemos tomado buena nota de algunas de las valoraciones que nos ha hecho el alcalde, la necesidad de ver cómo afrontamos la reforma del Palacio de la Audiencia. También hemos hablado de otros proyectos que ya están en marcha y que son una realidad. La depuradora va por buen camino. Va por buen camino también la… que es una realidad, va a ser una realidad la renovación del centro Pico Frentes. También la apuesta por Soria desde la Universidad de Valladolid, que apoyamos desde la Consejería de Educación y desde la Junta de Castilla y León, lógicamente, por el grado en Ciencias del Deporte. La formación profesional, tanto grado medio y superior en este ámbito, y desde luego a Soria la puede convertir en una ciudad comprometida con la educación deportiva. Algo que hemos hecho hincapié todas las partes, el ayuntamiento y la Junta de Castilla y León. También hemos hecho una referencia a lo que es la reforma del Hospital de Santa Bárbara. Va por buen camino. Insisto, hay un compromiso claro del Gobierno regional con la implantación del acelerador lineal en ese hospital, en el Hospital de Santa Bárbara. Y quiero que quede claro, porque se lo he puesto de manifiesto, podrá a lo mejor… En fin, estamos pendientes de las modificaciones dentro de las modificaciones del proyecto constructivo del Hospital Santa Bárbara. Decir que solo el proyecto global de la reforma del hospital van a ser 30 millones de euros. Y, por supuesto, ahí se incorporará el acelerador lineal y eso será una realidad. También decir que con la Diputación hemos hablado con algo que preocupa fundamentalmente a toda la comunidad autónoma y también en Soria, que es la transformación digital. Queremos que lleguen las nuevas tecnologías, la telefonía móvil, la televisión digital, internet de alta capacidad, de altas prestaciones a todos los rincones de esta provincia. Ya estuvo aquí hace unas semanas el consejero de Fomento y tuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Diputación. Y, desde luego, vamos a trabajar en paralelo las operadoras de telefonía móvil, el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León y también la Diputación Provincial. Y que tengan todos claro, tengo un compromiso para que haya una transformación digital real y que llegue a todos los rincones. Y que todas las personas sean capaces de poder utilizar las nuevas tecnologías que nos parece fundamental. Hemos estado haciendo también un repaso detallado con la Diputación Provincial, sobre todo haciendo hincapié en el tema turístico. Ahí va a incorporarse dentro de lo que es el plan Soria muchas de las cuestiones que hemos estado hablando. El yacimiento, el turismo arqueológico, el turismo deportivo, el turismo de montaña, el turismo de aguas bravas, el enoturismo. En fin, son muchas líneas en las que se está trabajando y tendremos que orientarlo dentro de ese plan Soria de cara al futuro. También se me han planteado algunas cuestiones, aparte de las nuevas tecnologías y de la dinamización turística, no solo de la promoción, sino de mejorar las infraestructuras turísticas en la provincia de Soria. Se me ha planteado la necesidad de hacer una apuesta por blindar los servicios sociales que gestiona la Diputación Provincial. Ahí nos hemos comprometido. Hay ya un grupo de trabajo o se va a constituir un grupo de trabajo dentro de la Federación Regional de Municipios y Provincias para mejorar los recursos que van a las Diputaciones Provinciales y para mejorar específicamente las cantidades que se destinan en temas sociales a la Administración local. Y ya está.